Otra derrota para América en condición de visitantes, hoy la victoria fue para el equipo embajador, para millonarios, el equipo de César Farías y hay que decirlo, salió a defenderse, hoy América salió a no perder, realmente nunca salió con la convicción de que podía conseguir el resultado en el estadio Nemesio Camacho, el Campín y creo que desde ahí, desde ese punto de partida podemos iniciar este vídeo diciendo que la equivocación se da con el planteamiento inicial del profesor César Farías. América tiene jugadores para proponer mejor, para proponer más, para mostrar un mejor fútbol, así sea en condición de visitante y hoy seguramente no era la excepción, pero desde el once inicial, desde cómo se estructuró el partido, el juego, hay que decir que América muy tímido, por no decir que fue extremadamente defensivo ante este millonario, si sí valoro que desde lo defensivo se ve un cambio en América notorio, lo de Boca Negra efectivamente le da una sólidez distinta o diferente a este América desde lo defensivo, pero hay que tener un equipo equilibrado, si mientras se defiende bien, pues también hay que conservar lo bueno que se tenía y era el volumen ofensivo, el ataque que tenía América, el ímpetu y la forma como ir a buscarle los partidos, las ganas, el deseo de siempre ir a proponer en cualquier cancha del país, eso hoy se está perdiendo con el técnico Farías. Yo tengo que decir que América sale definitivamente a empatar o a no perder ante Millonarios, aguanta el primer tiempo, Millonarios tampoco logra proponer mucho, salvo dos aproximaciones sobre el arco de Joer Graterol, que logró sortear muy bien, una de ellas atajando un tiro de media distancia bastante peligroso y así nos vamos al descanso. En la segunda mitad, Millonarios salió absolutamente con todo y Millonarios y perdón y América retrocede muchísimo cuando Millonarios decide ir sí o sí a buscar el resultado y América hace un juego tan defensivo que retrasa demasiado sus líneas. Esto favorece a Millonarios para atacarle y consigue un gol a propósito bastante dudoso, aún con lo que nos mostró el VAR, tengo serias dudas del gol de Millonarios, pero no por eso pierde América, no porque la jugada ha sido dudosa, porque aún viendo el VAR nos queda en duda si fue legítimo o no la anotación. América pierde porque nunca propuso en el partido, salvo ya en la recta final cuando Farías decide hacer unos cambios, ingresan un par de jugadores, el caso de Rivera, el caso también por ejemplo de Michael Barrios, que le dan una dinámica diferente o distinta al equipo. Hoy tengo que decir que la verdad, holgado, me queda debiendo mucho, bastante. Sí, es cierto, América no atacó mucho, pero tampoco lo vi enchufadito, metidito en el partido, aportando mucho desde el tema ofensivo, más allá de la jugada quieta o detenida que tiene América preparado en el tiro de esquina. Lo ofensivo está muy en duda. Hoy a mí no me gustó para nada lo de América, tengo que confesarlo. Hoy me deja serias dudas el equipo que dirige el profe César Farías, porque insisto, no puedes para acobijarte el cuerpo, desacobijarte los pies, no es necesario. Hay que tener un equilibrio y hoy América lo perdió. Mejora desde lo defensivo, sigue teniendo una mejoría notoria, pero desde lo ofensivo tiene unas dudas impresionantes y además es un equipo que no se ve que tenga esa intención de ir a buscar el resultado. Insisto, se acordó tal vez tarde, un par de aproximaciones para el equipo americano sobre el final del juego, pero la verdad es que quedó debiendo muchísimo. Pero me gustaría leerlos, escucharlos también a ustedes, que me dejen aquí en la caja de comentarios qué opinan respecto a la actuación hoy de América de Cali. Está debiendo mucho América desde el ofensivo, también les genera muchas dudas y sobre todo me gustaría que calificaran la actuación de Rodrigo Elgado, que les ha parecido el argentino en un partido como hoy, que era necesario también poder engranar el sistema ofensivo. Eso sí, teniendo en cuenta que tampoco es que América y sus compañeros hayan hecho mucho por el partido en la parte de adelante. Pero me gustaría de todas maneras leer sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Gracias por siempre estar pendiente. Nos vemos, nos escuchamos en los micrófonos de América en la red.